Continuamos con más información en Paralelo 23. Y en la Ciudad de México, anoche un joven de 19 años, que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad, se arrojó a las vías del metro en la estación Candelaria, en la línea 4. Afortunadamente no se electrocutó, policías y personal del sistema de transporte colectivo lograron rescatarlo. Fue valorado por paramédicos y está fuera de peligro. Aquí el momento de lo que ocurrió. ¡Suscríbete al canal!